¡Hey! ¿Qué pasa Mastodontes? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, porque acaba de ganar... Bueno, si acaso no habéis visto, recomiendo que miráis antes de las semifinales en caso de spoiler, pero bueno, si has entrado este vídeo, es obvio pero bueno, ha ganado Fnatic 3-0 a Club 9 en las semifinales de los mundiales Es la primera vez en 7 años, creo, que un equipo occidental en este caso europeo, que es aún mejor para nosotros llega a las finales de los mundiales La última vez fue en el mundial de A-Saison 1, en la cual Fnatic ganó pero bueno, obviamente los mundiales de A-Saison 1 hasta ahora no tienen nada que ver por lo tanto estoy muy, muy, muy motivado Vamos a ver ahora mismo las partidas que han jugado hoy Vamos a analizar un poco de forma, pues tampoco demasiado, demasiado profunda ya que en este mundial tampoco os creáis que hay mucho macro game Generalmente los mundiales siempre han sido un torneo donde dos coreanos siempre han destrozado ¿Por qué siempre ganaban los coreanos o por qué siempre ganaban los coreanos? Por el tema de la visión y el tema de macro game Y actualmente en este meta, es un meta mucho más enfocado al tema de plays individuales tema de rankeos, early game, tener ventaja y tal Y aparte, el tema de la visión, quitaron Seinstone y quitaron ese objeto de support la piedra de visión de los supports y también quitaron el tracker's knife, que era objeto de las júmulas para poner visión Entonces actualmente en el meta hay muchísimo, muchísima menos visión y mucho menos micro game de lo que había antes y eso ha hecho que equipos como China y equipos como Europa o América puedan estar ahí más arriba y yo me alegro muchísimo, me alegro muchísimo Así que nada, vamos a empezar ya con las partidas Aquí de primera se ha puesto aquí preparado el directillo Primero de todo, Fnatic contra Chrome 9 Creo que es un poco obvio, ¿no? Pero creo que todo el mundo veía como favorito a Fnatic Aunque Chrome 9 jugó bastante bien, dos cuartos de final Pero igualmente Fnatic creo que iba como favorito Un 3-0 a lo mejor no me podía Bueno, no sé, no hubiera dicho a lo mejor un 3-0 pero sí hubiera dicho que van a ganar 3-1 perfectamente Primera partida, empieza el draft Vemos un first pick de Leblanc, donde solamente está baneada Bueno, Iredia, Cali y Atrox, campeones muy estándar Baneados, es decir, están bastante fuertes Y lo juega muy bien Fnatic, sobre todo Caps Entonces baneos muy estándar Pero me parece muy curioso, sinceramente, un first pick de Leblanc Eso ya dice, primero, que Caps va con mucha confianza Y su equipo con mucha confianza en Caps Y que van en modo agresivo Es decir, van a saco Personalmente un draft en el cual me pidió ganar Fnatic Pero bueno, iremos poco a poco Luchan con un Shinza o Brown Bastante estándar Nada, no mucho que comentar Clone9 ya veremos que durante toda la serie Proliza mucho a Brown Y Fnatic proliza mucho a Rakan Aquí vemos una cosa importante Que es que pillan ya a Víctor Pillan Víctor en segunda rotación de Blind Pick Víctor Top es un campeón que se está viendo ahora mucho Está muy fuerte Es Víctor Top con Kriptomanía Yo personalmente lo juego mucho Y es brutal Está muy fuerte ¿Y qué campeones van bien contra Víctor? El campeón que más problemas me ha dado a mí Ha sido Riven en top Pero bueno, generalmente El 1 para 1 es muy fuerte Pero bueno, son campeones Tx3 campeones muy agresivos Con saltos y tal Para sobre todo que degan pen Y te mates muchas veces Como puede ser Riven Puede ser Echo Puede ser Jace Personalmente Jace es también un campeón Que yo juego contra Víctor Lo veo muy bien Por el tema hay que poner mucha presión Y si tu jugula viene Es fácil de one-shotear Aquí vemos que pilla el Dissandra Contra de Blanc Ya que bueno, es un buen matchup Está bien Lo obliga hasta de Blanc A pillarse Kript Sin más Un draft bastante normal y corriente Aquí vemos que Como ellos tienen Rakan Tienen que banear a Chaya Y como han pillado a Xin Zhao Banean un jugula Banean Jax para el jugula Es decir, este baneo de Jax Es para Jax jugula Y en mi opinión creo que es un error Creo que deberían haber baneado a Lissing Y no a Jax De hecho, veremos luego Que en el futuro que lo hacen Hacen Lissing y Jax Pero en mi opinión Si tienen que banear un jugula Entre Lissing y Jax jugula La verdad es que No sé si es que a lo mejor Broxa ha jugado muchísimo Jax jugula A lo mejor de repente En un solo queue O si de alguna manera Se ha entrado aquí Y ha jugado Jax jugula Pero este baneo de Jax jugula Lo veo algo raro Es verdad que es un buen matchup Contra Xin Zhao Es decir, Jax gana Xin Zhao Uno para uno En la jugula Pero como no es un campeón Que Broxa juegue mucho Ni un campeón muy típico Pienso que si hubiera jugado En Jax jugula Hubiera estado incómodo Y no hubiera sido lo mismo Entonces yo hubiera baneado aquí Sin duda a Lissing Para que me lo pillara Pero bueno Sin más vemos Son de las bastante estándar Tristana Sivir Y aquí Lo que No me sorprende Porque es normal Pero pillan Echo Echo top Mucha gente dice Que hace counter a Víctor Que va muy bien contra Víctor Blablabla Pero solamente no me gusta ¿Por qué? Es cierto que va bien Es decir Pues si juegas una Poppy Juegas un Sion Te va a reventar Víctor ¿No? Pero con Echo Aunque vaya bien No creo que le puedas ganar No ganar de De estompear No creo que le puedas estompear No creo que le puedas sacar Ni siquiera mucha ventaja Creo que Víctor es un campeón Muy seguro Uno para uno De hecho te va De outscalea Es decir Con Echo tienes un poco La cosa ¿No? De que estás en un reloj Estás ahí en un En un timing Y tienes que O ganar pronto Por así decirlo O cada vez Víctor Va a ser más útil que tú Y en uno para uno De hecho te gana Uno para uno Víctor Con un objeto A no ser que Echo Lo outplaye bastante Víctor lo dio bastante fácil Para poder outplayar A Echo Es decir Víctor Con la Con la Q mejorada Con el Iceborne El Gauntlet Que redentice y tal Corre muchísimo Y nunca te va a dar La W de Echo Entonces uno para uno Es un campeón Que te outscalea Y que te gana Uno para uno Incluso con un objeto Entonces no soy muy fan De Echo A lo mejor si acaso Si juegan Echo Entiendo que Es decir Que es un buen pick y tal Pero contra Víctor Pero yo jugaría A campear a top A saco Si no Personalmente no me convence Nada Tío Jugar Echo Pienso que Pienso un Echo Contra un Víctor Y puff Creo que Víctor Va a aportar muchísimo más Esta partida Es bastante stomp Igualmente vamos a empezar A verla Aquí hacen un invade En principio Me aseguro de que Estoy grabando bien Va Está grabando bien Debería estar grabando bien Perfecto Esta partida Que empieza aquí ahora mismo Empece con un invade Bastante inteligente Por su parte Porque tienen a Brown Y Brown es un campeón Muy muy fuerte A nivel 1 Probablemente el mejor support A nivel 1 El mejor support En 3 para 3 Entonces aprovechan Esa pasiva de Brown No invade Y un momento Perdón Muteo esto Y simplemente invadiendo Ya tiene que ir sin Dejar el El rojo También podéis fijar aquí Que Jensen Y Sandra Se mueve un poco agresivo Si podéis ver ahí Como se mueven En caso de que haya pelea Entonces eso obliga Totalmente a Fanatic Obliga a Broxa A dejar el buffo Y aquí pillan Tienen con Nais Una pequeña ventaja en tiempo ¿Qué pasa? Que de alguna manera Que no debería ser así Aquí es Vesquen Invade a Azul A lo mejor un inceso De invadir Pero bueno Está bien Aquí el problema viene Cuando Jensen El compañero Va a morir en medio A nivel 2 A menos de Vising Hay que decir aquí Que este ranqueo chicos Es muy bonito de ver Es que sinceramente Es que este Este mejor de 3 Está decidido por Wipo Y por especialmente Caps Es que vais a ver Es que esto Esto Ya está muerto Ya haga lo que haga Jensen está muerto Porque de blanco En el flash Lo que hace es ponerse A rango Suficientemente cerca Para que si Jensen Flasea Aún así Le mete a las cadenas Y ya el tío Está 100% muerto Y aquí fuerza En la primera sangre Que para un Dissing de Blanc Que es un 2 para 2 Muy bueno Muy agresivo Es un comienzo Muy 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 bueno Y muy positivo Y esta muerte No debería salir tan fácil Pero lo hacen Tío lo hacen Un granqueo Que yo creo que Jensen Tuvo que jugar Para la parte de arriba Porque si os fijáis Me voy a parar en el momento Si os fijáis Está el chinchado Por la parte de arriba Está el cangrejo De la parte de arriba He hecho Ahora mismo Jensen tiene que estar jugando Para arriba Mira Tienes que estar jugando Aquí arriba Por aquí Por aquí No aquí Bueno A ver No es que esté jugando aquí Pero bueno Estás jugando aquí en el medio Si Jensen estuviera aquí Sinceramente No creo que moriría Si hubiera estado aquí No creo que Dissing llegaría Si acaso Si acaso Dissing tendría que flashear Ya serían dos flashear Entonces bueno Pero le matan bastante fácil Le matan bastante fácil Y no debería ser así Una Dissandra con Aftershock No puede morir De forma tan fácil Aquí vemos que Dos jungles Han pillado un cangrejo Cada uno Partida bastante estándar De momento Aparte de granqueo De en medio Y de invade En top Como podéis ver El mismo farmeo Víctor tiene Clepto Así que Víctor aguanta bastante bien Aquí Licorice La verdad es que Todos juegan bien Licorice Pero no puede ser Que te haces ventajas Víctor Entre las pociones Entre las cookies Que tiene de maestría Aguanta bastante Bastante guay De hecho Echo usó el TP Me acabo de fijar ahora mismo Claro Verdad Verdad Usó el TP Para comprarse el Darkseed Y aún así Víctor está aguantando Es decir Víctor no usa el TP Y está aguantando Así que Es un matchup Que se pilla como counter Y no creo que pueda castigar tanto Es cierto que es un matchup En el que no vas a sufrir Es decir Víctor te va a reventar En principio al menos Luego sí Y entiendo ese motivo De jugarte un poco Pero creo que Que no tiene mucho sentido La verdad Yo juego ese matchup 4 o 5 veces ya Y siempre con Víctor Y siempre me ha ido de puta madre La verdad De hecho Casi siempre mato uno para uno A Echo y todo el rollo Así que No soy muy fan del matchup este Aquí podemos ver Como Importante chicos En medio del blank Si podéis ver Caps Tiene presión Y se va a mover Con leasing Si veis ahora Caps se mueve con leasing Están moviendo juntos Por la jungla Y ahora es el momento En el que Aquí el momento En el que dice Hostia me está gankeando Chavales ponéis para arriba Y esto es una cagada De clone 9 Aquí vamos a ver Reacción Uy pues va a aguantar Y que pasa Aquí Está muerto Es que le han cagado Aquí vamos a ver Como muere Aquí diréis Hostia está suicidando Que hace Está ruleando Ahí hace bien Ya está muerto Entonces pasa De dar una muerte Aquí chicos Bueno Poco a poco Primero Primero Como he comentado antes Esto es un error De clone 9 De primero Este error es Yo creo que Muy mal Tío Estás en la final Bueno En los CFL de los mundiales No puedes hacer esto Es decir Ahora mismo No ven al medio Ahora mismo El medio Se ha movido No ven al jungla Saben que el medio Se está moviendo Saben que se está moviendo Para arriba O está miss y tal No se ha movido No puedes arrancar Ahora mismo Tienes al medio De jungla Incluso en el caso De que matarás a victor Tenías que chasear Tanto por aquí Que luego vas a morir Los dos Esto es una cagada Bastante grande La verdad Esto es una cagada Sin ningún sentido Están forzando Sin tener presión De medio Entonces se va a mover En medio Aparte de ser una de blank Que un campeón Ponéis algo para moverse Se mueve en medio Y van a matar Y a pegar ventaja Quiero que veáis aquí Cómo hace esto Es que mirad Quiero que veáis Cómo mete la E Caps Porque es brutal Tío Esa E Es sinceramente Es que es Precioso Es que cómo cojones Cómo mete esa E Cómo puede meter esa E Yo no se lo he visto Cinco veces Mira Cómo mete esa E Es una Es que es una jugada Perfecta por Caps Es perfecta Y aquí pillan Don Barton más Pillan mucha ventaja En el D-game Aquí vamos a poder ver Que simplemente va a ser Un Snowball Muy bien jugado Especialmente por parte de Caps Porque esto es Tanto bueno de Caps Y de Broxa Que se mueven juntos y tal Pero bueno Es que es una jugada Bastante estándar Es decir No han hecho ninguna locura Simplemente mecánicamente Caps ha jugado Tanto en medio Como en top Perfecto Pero aquí es error De Club Nine Aquí Club Nine Comitiendo errores Sinceramente No de un equipo Que debería estar en semis Porque esos errores No sé Son errores bastante simples Error De forzar Siete de presión Aquí también vemos Que hay un poquito De acción en medio Si podéis Ambos supers Se mueven para en medio Tanto Rakan como Brown Aquí corta muy bien De hecho aquí también De Blank se va a cargarlo Ahí se va a cargar Bastante bonito todo Ahora mismo Toda esta ventaja Tienen 2.000 de ventaja En el otro 8 Y todo es por tema individual De outplays Y por muertes Ahora mismo No ha habido macro game Apenas El único tema de macro game Ha sido lo que comentaba Otras veces Que ha sido Pegarse arriba Sin presión de medio Que eso es macro game básico Y todo demás Ha sido por jugar Muy bien mecánicamente Especialmente Caps Que con de Blank Ya podemos ver aquí Ya podemos ver Por qué ha hecho de Blank First pick Y por qué su equipo Ha dejado que haga first pick Han apostado por el de game Y a saco Y aquí ya también Veis que Víctor no sufre Contra Eiko Víctor Es un campeón concreto Es decir Va a ganar más oro Que el otro campeón Es un campeón Que es cada mejor que Eiko Y uno para uno Ya Va tranquilamente De sobrado Entonces Ya hay la partida jodida Aquí vemos que Estaramos jugando Para arriba La menos cosa que voy a comentar Ahora después Voy a comentar A unos segundos Simplemente aquí De simple Y a visión Para que Víctor Pueda estar seguro Ya que Víctor Lo he dicho antes Víctor es un campeón Que tienes que campearle Tienes que rankearlo Muchas veces Si no Va a escalar mejor que el otro Va a aguantar mejor que el otro Va a ser más útil que el otro Va a ganar más pasta Que el otro con Cleptomanía Entonces Este punto de partida Ya lo tiene bastante difícil Con Nadie La verdad Este punto de partida Lo tiene muy difícil Hay que ir forzando en medio Que yo no creo que deban La verdad Yo si fuera Lee Sin Estaría directamente arriba Verás como está ahí Con la torre Lee Sin en el vinión Prox Debería estar totalmente arriba Literalmente Debería estar con Víctor Ahí en la línea Pero no puede hacer nada Que un 9 Para parar eso Pero bueno Decide jugar en medio Un poco Pilla presión Aquí vemos un rankeito En el cual Lee Sin Estaba esperando Y bueno Poco que hacer Ahí ya el tío Está muerto 0-2 Ya se viene el típico Echo de SodoQ Que va a acabar 0-8 Pero aquí otra vez más Si os fijáis chicos En medio Pusea Si os fijáis mirad De Blanc Pusea Se está moviendo Lissandra está pingueando Oye cuidado Está Miss Oye Oye el de Blanc Está Miss Cuidado Está Miss Esto es bastante arriesgado No tiene ni un solo guard En la parte Mira su visión Si mira su visión No tiene ni un solo guard Le está pingueando Cuidado No puede ir para allá Para pusear Aquí Es una mezcla Entre que Club Nine Está cometiendo errores De Errores básicos Al mismo tiempo Que Fnatic Lo está abusando muy bien Y está jugando Mecánicamente perfecto Y toda esta ventaja Así Poco más Aquí pasa de momento Si ves a Wipo Abusando arriba Le saca ya minions La torre está cayendo Poco a poco Le gana el matchup Y sin más Hay una cosa que quiero comentar Que os fijáis Es Bueno se ha hecho el Gera La misma leasing Han pillado un Gera gratis De aquí Mato no pa' uno Pero bueno No pa' uno Ya va a 0-0 Ya tiene mucha ventaja Aquí Econotil a la ult Ya tiempo La verdad que ya está jodido En este matchup Ya está muy jodido Por detrás Pero quiero comentar una cosa rápido Creo que os fijáis Durante un minuto En el pass Digamos de leasing Durante la partida Bueno estos minutos 6 ya Meo todos y pico Esto al principio Obviamente no cuenta Pero creo que os fijáis Simplemente en leasing En principio Obviamente tiene que farmear Y tal Hacer al que en medio Todo bien Es decir Esto es normal y tal Se hace cangrejo Pero creo que os fijáis ahora Cómo va a jugar leasing Todo el rato Leasing Vamos a hacer En principio Lo que es farmear leasing En pass estándar Pero Si os fijáis leasing Va a estar todo el rato Jugando en top Y en medio El bot Quieren por culo Es una civil Puede aguantar bien No van a forzar allá en bot Tienen que jugar 100% Para arriba Porque sigue Con no es nubolea Y chingza O con disarne y tal La parte está GG Entonces Si os fijáis leasing Mirad cómo juega por arriba Pilla visión para arriba Intenta con aquí arriba Pimpam Un Rage Y después de Rage Otra vez para arriba Va a jugar para el cangrejo Se juega con el de Blanc Todo el rato arriba 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 Y es como tenéis que jugar Fanatic esta partida Y lo juegan muy bien Por eso quería que os fijáis Porque puedo seguir la partida Y va a seguir Ahora se hace rojo Obviamente con el rojo y tal Aquí hay acciones medio Perfecto Bla 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 Y después de esto Y azul Van a jugar otra vez para arriba Se va a hacer el cangrejo Va a pillar visión arriba Y todo el rato Está jugando para la parte de arriba Está jugando para que Víctor Esté seguro Y si os fijáis Todo el rato parte de arriba Todo el rato eso mismo Es decir Es dar presión arriba y al medio Que puedan jugar agresivo Y la botlane Que manda Es una civil De hecho saca farmeos Bastante farmeos regles No sé cómo Pero si os fijáis Es todo el rato la parte de arriba Todo, todo, todo el rato Toda la partida En la parte de arriba Ahora ya es cuando por fin De que ir para la parte de abajo Porque la botlane Está sufriendo mucho la torre Y no quieren perder Apenas torre Entonces simplemente Lo que va a hacer ahora Juraría que va a pillar visión Es decir Va a jugar con leblanc Si te fijas Supor y el jungla juntos Rakan y Lee Sin Van, pillan toda visión de abajo Y con esta visión Lo que hacen Es que la botlane No pueda jugar tan agresiva Una vez que pilla visión abajo Y da un poco de De aire a la botlane Simplemente para Salza va a hacer el jera gratis Porque Tiene presión de arriba Como veis el Víctor Tiene presión en medio Así que jera totalmente gratuito Un jera gratis Aquí va a tomar para uno El Víctor Y esta partida va muy de cara Va muy, muy de cara Aquí aparte hay que mencionar Que mata abajo Porque Caps una vez más Se saca el ramo La verdad Que se saca el ramo Aunque aquí usa Tepedizanda y tal Pero bueno Si os fijáis Esto va a tomar peleas Peleas en la cual En medio se mueve Mira tal de blanc Esto es un poco para atrás Mira tal de blanc Pusea Se mueve Fuerza en abajo Dos para dos Llega de blanc Y remata Y remata la muerte Aunque ahora usa Tepedizanda y tal Pero esto también Es muy bien jugado Por Reckles Es que la verdad Es que Mira como se espera El escudo perfecto Para la ulti El flash perfecto Y llega aquí Es que no sé Un nivel mecánico Sinceramente De fanatic muy bueno Un nivel de De nivel individual Brutal Sinceramente Es decir Esta partida La han jugado Como putos dioses Es que cada uno de ellos Han jugado muy bien Especialmente Caps y Broxa La verdad Que son los que han quedado De la partida Ocupo también muy bien Pero Esta partida ya 10-1 Minuto 14 Con un mejor equipo Pues tienen Siby Tienen Víctor Esta partida ya Chicos Partida GG Ya han ganado La primera partida No me la vi a la partida entera Porque voy a analizar Un poco importante Pero si os fijáis Aquí es que ya GG La partida Ya es que no pueden hacer nada Ya es un stomp bonito Se pone 1-0 Iríamos a por la segunda partida Segunda partida En el cuadro Vamos a ver Cómo hacen El first pick de Víctor A ver si puedo Perdón Me he pasado Y aquí sería Víctor hace el first pick de Víctor Si os fijáis De hecho Banea de Blanc Es decir Fnatic ha hecho first pick de Blanc Han dicho Han reventado Así que online dice Oye No queremos jugar más Contra de Blanc No vamos a darle Blanc a Caps Porque es un puto bicharraco Así que Lo baneamos First pick a Víctor Tiene sentido ¿Qué pasa? Que Fnatic va a Bueno En principio otra vez más Como veis No han perdido a Rakan Fnatic prioriza a Rakan Y Cloud9 prioriza más Campeones como Brown Y tal Que en este caso No lo piquean Me parece Correcto Porque contra este Estos dos picks Pero bueno Ahora que vamos Pillan Rakan y Jinzao Bastante estándar Supor jungla Cosa bastante estándar La verdad Y aquí Y aquí En vez de pillarse por jungla Lo que pillan es jungla Y pillan ese Atrox O sea que Atrox Tiene mucha prioridad Y aquí lo normal sería pensar Vale Víctor top Atrox medio Sería lo normal También podría ser Víctor medio Atrox top Más raro Pero bueno Lo normal sería pensar Víctor top Atrox medio Aquí ya pillan Jace ¿Por qué Jace? Como he dicho antes Jace contra Víctor Va bastante bien Es un campeón fuerte En el de game Que puede poner mucha presión Contra el Víctor Puede intentar abusar Con gankeos y tal Y es un campeón Que sinceramente Me gusta mucho más Que Deco Es decir Yo no soy una fan De Deco top Lo veo bastante inútil Y Jace lo veo Mucho mejor Juegan con Jace Perfecto Todo guay ¿Qué pasa? Que pillan Lissandra Entonces es como What the fuck ¿Por qué? Porque Víctor Es Víctor a de carry Y Sandra medio No quieren jugar En matchup De Víctor contra Jace Así que lo llevan A de carry Imagino que esté todo Todo calculated Es decir Estaba todo hecha a posta El draft este Pero bueno Oye Tiene sentido la compra ¿Verdad? Bueno Aquí hay que decir Que acaban con Con la C Pero voy a acabar antes Con Clone Nine Aquí me gusta bastante Sinceramente Es decir Aunque hay un pick Bastante raro Yo no me lo esperaba Obviamente Pero el Víctor Con Leona Es muy buen combo Porque el Leona Cuando entre con la E Víctor puede meter la B Y va a ser básicamente E de Leona Q de Leona U W de Víctor Y si ya tiene Leona La R Básicamente mete en CC A un tío Durante 5 segundos Entonces un combo Bastante Me gusta De verdad El combo en sí Los 5 personajes Es una compra rara Pero tienen muy buen Odin Tienen Leona Lissandra Aatrox Que es Odin La saco Luego tienen ese Victory Graves Que es mucho daño De One Shot Y mucho daño En general Entonces es una comp Que personalmente Me gusta bastante Esa comp me gusta Es rara Pero me gusta bastante Y aquí vemos que Fnatic acaba con Azir Un pick que tampoco Me esperaba Pero tiene mucho sentido ¿Por qué? Porque Azir Contra campeones como Graves Campeones como Azir Campeones como incluso Aatrox Sí, también creo que va bien Porque no tienen rank Es decir Contra Victory Y contra Graves Que es el Es el jugula Y no pueden Llegar a pegar de nunca Es decir Azir Contra objetos Va a reventarles La única forma que tienen Es que hagan un Olin Con Isandra O con Leona Porque ya sabéis Que Aatrox Si va a hacer Olin Le mete el muro Y le para Y Leona Más o menos igual Con la E Entonces la única forma Es que entre Isandra O que le meta una ulti Leona y tal Y claro Si se pide a Azir Y va con Clins Que es lo que va a hacer Va a ir con Clins Si llega a un punto De late game Van a reventar ¿Por qué motivo? Tienen Azir Tienen Sivill Tienen Rakhan Tienen un equipazo en late game Aunque tienen Victor Y tal Bla 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 Este equipo de late game Es muchísimo mejor Entonces ya de primeras Fagatic sabe Que si la partida se larga Si van Digamos Estándar Y jugando defensivo Van a reventar Esta partida Como es lógico Va a ser una partida Mucho más igualada Que la anterior La anterior ha sido un stomp Pero la anterior Tenían Lissing Lissing Levean Ahora podemos ver Que tienen un Lazir Entonces ya eso te dice Que la partida Va a ser más relajada Va a ser más enfocada Al late game Y le va a ser como antes Que va a haber acción Al minuto 3 Entonces aquí empieza la partida Si es que empieza Que se ha quedado parado Creo Vale no se ha quedado parado Hostia me pasa bastante Pero bueno En principio tampoco Hay demasiado que hablar La verdad Me he visto la partida Y intenta Hostia es que esto va mal ¿Qué? Pues no cargante No sé por qué Sin más tampoco pasa nada La verdad En principio muy estándar De hecho Azir saca DP a Lissing Bastante fácil Caps ganando al dinero Para uno Para variar En todo un poco de acción Lo típico Hay que decir Hay que mencionar Que en esta partida Wipo no saca tanta ventaja Del matchup Como De Shai El top de Invictus Que a A Vander No Destroza A Vanderberg Destroza No para uno En este matchup Y hay que decir Que el matchup No es que sea tan malo Pero De Shai Juga muy 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 bien Jace A un nivel Casi Casi perfecto Y bueno Wipo con Jace Es muy bueno Wipo en Gerard Es muy bueno Pero no llega No llega menos a esta partida Al nivel de De Shai Aquí vemos ya El primer trap Que he puesto Este trap Es un trap Muy inteligente Sinceramente Es un trap En el cual No tiene visión Saben que está ahí Shinzao Y quiero que veáis Porque este trap Es súper bueno Y quiero que veáis El flash tan rápido Que hace Shinzao Ese flash Le salva la vida En un caso Si este tío fuera yo Si yo fuera Shinzao Sinceramente Hubiera muerto Porque este flash Es decir No tiene visión Y de repente Mirad El momento en el que flashea Súper rápido Porque si no me lo ha flasheado Hubiera flasheado Un poco después Le mete Graves Con la Q Y está muerto Estaba muerto ahí Es un trap muy bueno De Clone 9 Y esta partida Vamos a ver Como Clone 9 Juega todo el rato Juntos Sveskele con Graves Con Leona Porque es un combo Que tiene un one shot Muy grande Es decir Graves tiene mucho daño De one shot Con la Q R y el daño base Y Leona Lo mismo Leona tiene mucho FFE Y es para one shot A un objetivo Entonces Leona Victor Graves Van a jugar juntos Toda partida Porque es un combo De la hostia Vamos a ver Como el problema Que tiene Fanatic O la complicación De esta partida Es de ese combo Que juegan bastante bien La verdad Esto se nota Que Clone 9 Lo tiene preparado El tema director De One a Graves Se nota Se nota bastante De hecho aquí podemos ver Que los parados Dan duro Y bueno En principio Fasein es bastante estándar No pasa nada Los junglas No deciden tener De más impacto Juglan bastante estándar Juegan para visión De hecho aquí vemos Como Brox Se pone mucha visión Para arriba Para que Jace pueda jugar Cómodo Para que Jace pueda jugar Es uno parado Pusheando y tal Y esta partida No tienen que forzar mucho Tienen una Zir Tienen una Sivir Tienen que esperar A que pierden objetos Toda esta partida Primera es bastante estándar De hecho aquí vemos Como Graves Como he comentado Va a jugar todo el rato Con la Boldlane Aquí podemos ver Que Graves va para abajo Mete un guard ahí No de hecho no mete un guard Perdón Pero está todo el rato ahí Mira está cerca de la zona Porque quiere forzar abajo Hay que decir que Leona Es counter de Rakan En el sentido de que Con Leona Tú directamente vas Y one shot a Rakan Vas a por ella Que Rakan es muy débil Y aquí podemos ver Como la Boldlane Jugando muy agresivo Con la presión de Graves Aquí va en azul Se lo roban Se queda en el cangrejo Y jugando muy bien La Boldlane Junto al juego Con la Iron 9 Aquí jugando Como tienen que jugar Es decir Ignorar a la Toplane Que Atres sobreviva Si os fijáis En Atres o objetos Tabi Ninja La Vida esta No me acuerdo el mismo El nombre Pero simplemente muy defensivo Para aguantar Porque es un Chimzao Es un Jace Entonces Tiene que aguantar Y ya está En el caso de Toplane Vemos como en medio Ningún tipo de acción Caps tampoco Comía que la acción Lissandra cada vez Va a ser más inútil Comparada con una Zir Entonces aquí Sin más Una partida bastante Bastante estándar Y expulseando En estas partidas No hay apenas nada Que comentar No se hace nadie dragón Nadie Hace ningún Forza ningún Divio ni nada Entonces no se puede Hablar de mucho más Aquí No hay ningún tipo De macro gain No hay ningún tipo De rotación No hay nada No se puede hablar A lo mejor De si Cloud9 Podría haber forzado Abajo A lo mejor Más Podría haber diviado Algo Pero sinceramente Aquí Cloud9 En mi opinión Un error Que no hace Que no sé Bien por qué No lo hacen Es porque Si quieren forzar Abajo Como tienen Sibyl Tienen Rakhan Que son campeones Con movilidad Campeones Defensivos Por así decirlo No pueden diviar 3 para 2 A lo mejor A nivel 6 Ya sé que pueden matar Más fácil Pero antes En mi opinión Lo que podrían haber hecho Es que Graves Se hubiera ido para en medio A pulsar con Nisandra Que pulsaran la wave juntos Y se movieran Los 4 para abajo Creo que eso De a ser muy inteligente Y no lo hacen En ningún momento De la partida No sé por qué Es decir Básicamente No abusa En ningún momento La epic de Nisandra Ni la presión de Graves Porque Graves 1 para 1 Ahora mismo Ganan Chilzau Especialmente Porque tienen presión En la botlane Entonces la botlane Se puede mover antes Es decir Como 1 para 1 No estoy seguro Que ganaría ahora mismo Pero como la botlane De Club Nine De represión En el caso De que la pelea Por esta parte del mapa Se movería ante su volde Y entonces Graves ganaría Entonces sí que he hecho En falta que Club Nine Tío jugaran juntos En medio Y la pulsaran Y se moveran juntos Porque pienso Que no lo hacen En toda partida Y eso lo que hace Es que la partida Se rientiza No hay ningún tipo de acción Y eso le viene muy bien A Fanatic Eso le viene muy bien A Fanatic Porque está escalando bien Aquí vemos Que el primer catch Que hacen Que es básicamente Un one shot Como cuando lleve 6 Es que salta a Leona Bim bam Bim bum Poco que hablar Tanto todos jugando Junto a la botlane Con el jungla Hagan un buen catch Que hacen Es lo que tienen que haber Hecho antes Pero muy bueno La verdad Es como tienen que jugar Se acaba un dragón gratis Una pena para Club Nine Que sea un dragón De viento Que es un poco inútil La verdad Es decir Obviamente es útil Pero no es un dragón Ni de montaña Ni infernal Que te puede dar Te puede hacer un bot Te puede cambiar la partida En algunos casos Así que bueno Han pillado ventaja Club Nine como podemos ver Pero no demasiado Ahí queremos que forzar un poco Muy bien jugando aquí Jensen Que es a lo mejor Un poquito de fallo Pero bueno Sin más Aquí creo que veáis Que bonito hace Caps Y que confianza Tiene en sí mismo Es decir Caps va Como que va pensando Que es el puto amo Y eso hace que sea el puto amo También Porque aquí podéis ver Como ha visto ese paso Que hace En plan En plan Ven a por mí Se pega a la pared Y le mete para dentro Que bueno No resulta en nada Porque es una leona Con la aftershock Y W Es decir No va a morir Pero eso ya te dice Tío Que Caps va con una confianza Brutal Y que Caps Va de sobrado Tío Y eso es importante A veces Es decir No es sobrado En plan De que vas a trolear O vas con exceso de confianza Pero eso es importante Con mucha confianza Tío Para hacerte las plays O para simplemente Tener confianza De uno para uno O no es playear Aquí muerte Que se lleva a Jace Bastante estándar Sinceramente Jace como es normal Si vais arriba Tiene presión en la línea Ambos baquean Jace llega antes Ya que Jace ha puseado Ha baqueado Atrox ha pillado W-Fi en su torre Ha baqueado Entonces Jace tiene ventaja Ahora mismo Aquí se puede ver Como Jace se está moviendo Atrox pinguea Que se está moviendo Jace Atrox se está pingueando Entonces Jensen No debería baquear aquí Es decir Esto es bastante obvio Han pingueado Que está por aquí Jace No han pingueado De hecho aquí Gilisan Si os fijáis Mira Quiero que os fijéis En Gilisan Se mete Para dar visión a Jace En plan Eh está aquí Jace llega Tranquilamente Pum Bolazo Y lo mata Esto es un poco Sinceramente Un error de Club Nine Un poco de apoyardamiento Entiendo que a lo mejor Son nervios o algo Pero ahí Jensen tiene flas Ahí han pingueado Oye Se está moviendo Jace Se está moviendo al medio A su cungula o algo Estás a un toque de vida Contra un Jace Tío Atento Atento para flasar la bola Porque ahí muere Muere por morir Sinceramente Ahí no debería haber muerto Y una vez más Es un error De que tienen presión Fanatic Se mueven Y pillan la ventaja En este caso una muerte Pero si veis Está bastante estándar De momento Un par de De rotaciones buenas Por ambos equipos Pero nada más Leona juega para el medio Pila visión Aquí ves que es muy agresivo Si os fijáis siempre Leona y Graves juntos Porque ese combo ahora mismo No lo puede parar Fanatic Fanatic ahora mismo Ese combo no puede pararlo Es decir Si van juntos Xin Zhao y Y Rakan Contra Graves y Leona Vaya Es que le revienta Cuando eso te han agotado Entonces ahora mismo Pues tiene que jugar Con una vez muy agresivo Tiene que sacar mucha ventaja Que es lo que están buscando Pero no sacan ventaja suficiente Si os fijáis Fanatic juega muy bien En el hecho de que No le sacan más ventaja De la que deban Y hace buena muerte Y ya está No puede sacar mucho más Si os fijáis Están todos los dos juntos Pero no sacan mucho más Aquí sin más Whipo se la juega bastante ¿Por qué Whipo se la juega? Aquí si os fijáis En la web del medio Y Sandra tiene presión Y Sandra se puede mover antes Y aquí Whipo le pilla Entonces Pues se mueve Y Sandra Tiene que forzar el flash de Whipo Y nada más Se muere en medio Que ahora van a Van a ser la replay En medio simplemente No hay mucho que enseñar Simplemente Muy buena ulti Por parte de Leona Vamos a ver ahora Cómo está aquí Caps Que Caps Debe estar seguro Tiene flash Tiene salto No tiene cringe Eso sí Entonces simplemente No detectar la ulti De Leona El problema es que aquí Se la juega Se la come la ulti Y aquí ya está muerto En el momento que se come la ulti Está muerto Entiendo que el tío Pensó que se la puede esquivar Con Con el salto Pero no le da tiempo Entonces ahí se muere Se la juega y se muere Pero bueno Una muerte Un uno por uno Porque Shinzao Se consigue sacar ahí Es Brockzao Se consigue sacar a la muerte Entonces muy estándar Aquí el toble No pasa nada en toda la partida Un poco de ventaja De menos y ya está Aquí mata a Leona Pero esto no tiene mucho macro gain Esto simplemente es 3 para 3 puntos Si os fijáis Estamos 3 esperando Saben que no tiene flash de Leona Porque la uso antes Lo saben Que no tiene flash Entonces aquí Fuerza en ella La matan Poco más Aquí no hay mucho macro gain Simplemente es un pick Un muy buen pick Por partido fanatic Saben que no tiene flash de Leona Y si os fijáis Esta partida No ha habido apenas macro gain El macro gain sobre todo Que ha habido ha sido Especialmente Ese ball game Con la jungla Se ha movido mucho Pero repito que he echado Mucho en falta esta partida En moto 18 Y creo que no ha habido Apenas acción Con Lissandra No ha habido ninguna acción En la que Lissandra se haya movido Con la jungla y tal En el que Leona Ayuda a Lissandra a pusear O en el que Leona Ayuda a Lissandra a pusear Y se muevan juntos Creo que ha faltado un poco eso Pero bueno Yo tengo que decir Que Clona Ha jugado bastante bien Con esa Leona Pero no han podido forzar más O no han sabido Cómo forzar más Es decir Ya estos niveles Forzamos tan fácil No es tan fácil Como venga Nos movemos y viveamos Porque también Fnatic ha defendido muy bien Entonces No estoy seguro Sinceramente Aparte de lo de en medio Que sí que pienso Que ha sido un error clave No jugar con Lissandra Aparte de eso Creo que han jugado bastante bien La verdad El tema de Leona Con Graves Y esta partida De hecho No sé si hubiera Haber hecho mucho más En el game Aparte de ello Es decir No creo que han jugado más Ni mucho menos Y aparte de Lissandra Repito otra vez más Pero es que me considero importante Que no han involucrado En medio las jugadas No han podido hacer mucho más Aquí Simplemente pillan torres Gerard no va a tiempo Lo dejan Porque no va a tiempo Y partida muy estándar Si os fijáis Minuto 20 2-3 Un par de torres En cada equipo Diría No de hecho Dos torres para Farati Y una para los otros Tiene un poco de ventaja Farati Se ven el oro De hecho Justamente el oro Es una partida Totalmente igualada Pero ventaja De una torre Y Partida muy estándar Comparado con la primera partida Que en Minuto 20 Estaba la partida Totalmente perdida De hecho Antes incluso Partida muy estándar Aquí vemos Que se hace bien Clown 9 Clown 9 ¿Qué pasa? Tiene presión de medio Si os fijáis Ha puseado Clown 9 en medio Se mueve para jugar arriba Están trapeando Tiene mucha visión No viene nadie Pues para arriba Se derrotan Se llegue para 3 caps Y torre gratis Aquí Buena jugada Por parte de Clown 9 Pero Fanatic Sabe control de esta La jugada Y dice Vale va para arriba Pues salvo en medio Y tira en medio Entonces Torre por torre Sin más Bastante estándar Aquí es uno para uno Que puede que activarlo un poco Tampoco demasiado La verdad No tiene demasiada ventaja Pero si que hace la ventaja De Minions Decente Y poco a poco Puede pegar a la torre Aquí creo que va a ir PDA ahora Jugaría Ah no Va a hacer desengrades Aquí Pues están Antes de forzar Pero no pueden forzar Tienen un Es que tiene un equipo Difícil en que forzar Jim Zhao tiene la ulti El civil tiene Aparte del correr De la caza Tiene sube tal Y ahora aquí Si va a haber pelea Aquí chicos Importante antes de la pelea Es ver que Jace No tiene TP Jace todavía No tiene TP Esto es importantísimo Le quedan unos 10 segundos creo 10-15 segundos Y aquí se van a pegar Sin Jace tener TP Porque si ahora mismo Si ahora mismo Jace usa el TP Creo que fanática En esta pelea El problema es que Entra aquí Gilisan Rakan Un muy buen flash ulti Pila dos personas y tal Todo guay Pero no tiene apenas follow up Y si os fijáis Hay quien pega Bueno Me ha enseñado un poco la tinfo Y en el caso de que no hayas visto tal Una pelea La cual va a perder el fanatic Creo que es un 2x0 Juraría Juraría que Si, si 2x0 ¿Qué ha pasado esta pelea? ¿Por qué han perdido? Primero lo que ya he dicho antes Inician Jace no tiene TP Y a otro sí Esto deberían saberlo ellos Deberían decirlo Que no tengo TP y tal Eh Ya tardaron en llegar Está en base Va a tardar unos 15 segundos En llegar Y si a otro Tira TP y totalmente Es un 4x5 Es verdad que Gripz Está un poco lejos Comparado con ellos Es decir Gripz va a tardar unos segundos Prima que es Inician aquí Muy buen engage ¿Qué pasa? Que no hay nadie Que pueda seguir Una nota sin zao No puede seguir Una nota sin zao Y si os fijáis Cuando ya empiezan a pegar Mirad ahora Un buen flash de Víctor Están pegando A una Leona Con Aftershock Y con la W Y a una Lissandra Con Aftershock Que también tiene Y que tiene la ulti Y todo el rollo Entonces están pegando Dos personas Muy tanques Que lo que quieren ellos De hecho Es que le peguen Y Víctor Está tiempada para Víctor En brutal Si os fijáis Víctor Tiene aquí la AR Meta que un láser A todo el mundo Al doble en medio Entonces esta pelea Para Cloud9 Es perfecta Es que ya es el TP La diferencia de top laners Ya es que Están gagueando En una Leona Y en un En una Lissandra Que son los tanques Del equipo Y aparte de eso Quiero también comentar Lo que hace aquí Caps No soy nada fan De esta jugada En general Se pasa mucho Con Azir Azir Digamos que tiene Dos fases Azir tiene la fase De pegar De DPS a saco También tiene la fase En la que hace un all En que Azir Va con la air Se mete dentro Y usa la ulti Si usa la ulti Y una pelea No la revienta rápido Es decir Si usa la ulti Y hace un combo Y mata a todos Perfecto Pues si haces la ulti Y no tienes un buen combo O no matáis a todos O falta daño Te quedas vendidísimo Porque aquí mirad a Caps Se mete dentro Y mirad Están en medio de la pelea Y esta pelea Yo en cuanto ve a Caps Ahí en medio de la pelea Ya sé que estaba perdidísima Porque se muere ahí Sin hacer nada Casi Porque ha entrado Y no ha sido bien Entonces Es muy arricado la verdad El tema de entrar ahí Con Azir a saco Y no soy muy fan de ello Pero bueno Aquí no puede hacer nada Con Azir a saco Es decir Han una teamfight y tal Pero no puede emplear nada A cambio De hecho no puede emplear Ni la presión de medio Entonces pues bueno Son dos muertes Y teniendo en cuenta que Haz una mala teamfight Por parte de ellos Dos muertes Y no se quedan Fuera de la partida Así que todo guay para ellos Repito que Fnatic escala mejor que ellos Así que aunque tengan Eso Ah no de hecho Tienen que ir todo por encima Pensaba que van un poco por detrás Pues ya está chicos Si tienen un equipo Que escala mejor Y van igualados Pues de momento Todo perfecto Aún así Igualmente ahora mismo En este punto de partida No han escala mejor Es decir No ha llegado el punto En el que Azir tenga Cuatro objetos Y ya la partida está jodida Ahora mismo perfectamente Clone puede ganar Vaya cien por cien Es decir No es que vayan por atrás Aquí un error En mi opinión Importante por parte de Fnatic ¿Qué pasa? Que aquí Clone9 Lo que hace es Se pone alrededor del Nashor Si os fijáis Y pilla la visión del Nashor Entonces mete un poco de miedo Imagino De que se van a hacer el Nashor Pero con este tipo que tienen Y sin ningún dragón de montaña No se lo pueden hacer Entonces en mi opinión Es un error Porque mirad a Rakan Creo que aquí Hidrisan trolea mucho No sé qué cojones Hacer Rakan ahora mismo Mirad a Rakan Arriba Entonces claro Está un dragón infernal Pues van a por él Y es gratis Está Jace arriba Que tiene TP Vale Pero está también Rakan arriba Entonces Literalmente regalan un dragón infernal Cuando tienen ventaja Incluso de oro Tío Tienen un Jace que va muy fuerte Entonces personalmente Esto es un error muy grande Este error de Rakan Infernal Es un error muy grande De fanatic Y no sé El motivo Mostrarse la comunicación que había A lo mejor estaban asustados Por el Nashor Que imagino Y por eso Hidrisan era de lo guardear Y tal O a lo mejor han dicho Oye no queremos pelear Ahora mismo nos pueden ganar Vamos a esperar A tener 3 objetos o 4 Y nos peleamos A lo mejor ha sido eso A lo mejor no es un error de Hidrisan A lo mejor simplemente han dicho Oye Vamos a no jugárnosla A pegarnos a un dragón Vamos a esperar A que tenga Sibir 3 objetos Que tenga Sibir infinito Y ya nos pegamos de hostias Si ha sido ese el call Pues tiene sentido La verdad Es decir Es un equipo que escala mejor Tienen Sibir y tienen Azir Pueden esperar a que pierdan objetos Y van a reventar No sé cuál ha sido el call Es solo malo de D4 Legends De competitivo Que no sabe por qué ha pasado eso Es decir Han podido ser por mil motivos Lo que sí que sé Es que a no ser que su intención Era alejarlo Porque escalan mejor Ha sido un error muy grande Dar un Infernal Totalmente gratis Es decir Ni siquiera han pillado visión Agresiva Ni siquiera No sé Han pillado algo a cambio No han pillado nada a cambio Aparte de Dragón Infernal Entonces es un error Mediadamente importante Por parte de Fnatic Aquí Creo que ahora mismo No pasa nada más Simplemente pues Luchan por la visión Ahora mismo No importa la visión No importa el Nashor No hay ningún objetivo Ya que Fnatic No puede Que el Club Knight No puede pelear a las torres El Club Knight No puede llegar a las torres A pegarles Contra una Sibir Jace Aquí vemos que Aquí se gana la partida De hecho Ver un momento para atrás Antes de la pelear Ya que me he extraído Aquí por lo menos una cosa Wipo Como puedo ver Jace abajo Que hace abajo Lo típico Lo que hace todo el mundo Pusas la wave Ha pulsado abajo Y se mueve Aquí vemos como Wipo Se está moviendo Aquí Club Knight Debería saber Oye Aquí Jace Lissandra Debería decir Oye Estoy abajo yo Y aunque tengo TP Estoy abajo Y Jace no está abajo Así que Tened cuidado Y no forcéis Demasiado Es decir Tened cuidado Porque se va a mover Jace Y yo si me peleo con vosotros Va a ser con el TP Y voy a agarrarle Entonces aquí Debería tener cuidado En medio En medio es un poco obvio Que va a iniciar en medio En la defensa De Club Knight Tengo que decir Que aquí ven a Rakan Arriba Y que ven a hacer arriba Entonces piensan Coño Vale sí Se mueve Jace Pero Así que está arriba Estamos dos tíos aquí Tenemos TP Y Jace Entonces Más o menos estamos seguros ¿Qué pasa? Que están seguros Si la Tinfra dura bastante Si pasa esto Porque aquí esto es error Aquí Sneaky Se mete muy profundo Yo no estoy diciendo Que no puedo limpiar La Dada en medio Pueden limpiarla Porque Tienen ahí A zoneado arriba A Ciri Y a Y a Rakan Entonces pueden limpiar en medio Lo que no pueden hacer Es limpiar aquí Si Víctor estuviera aquí Jugando para arriba Porque está su equipo arriba No pasa nada Sneaky está 100% seguro Pero si Sneaky Juega por la parte de abajo Estás troleando amigo Estás troleando Sneaky Estás troleando Tu equipo está por la parte de arriba Su top se mueve por la parte de abajo No puedes estar en esta parte Tienes que estar por aquí Si está por aquí Es imposible que pase nada ¿Qué pasa? Pues se queda ahí Para su puta casa Se muere Aquí mueve un Wipo Aquí Wipo Vuelve a correr Va a hacer tiempo Va a hacer daño Mientras que matan a otros Va a hacer uno por uno De top lane De top lane Y de hecho aquí Wipo Va a hacer muy bien Mete un daño Bastante decente Antes de morir Va a hacer bastante bien Aquí Wipo Es que esto es lo que haría Básicamente Y matan a uno Es un uno por dos ¿Qué pasa? Que esto está en go de vida Y Sack no tiene flash de Ona Creo No sé si lo pillo ahora Y lo van a forzar ¿Por qué? Porque tienen un Azir Azir es un campeón brutal Para forzar Nashor Y aparte de que tiene Azir Que está bien Tienen todavía la ulti Y Rekan Y la Azir Entonces si vienen Simplemente Rekan Tira ulti Y matan a un tío Y ya está Y debería ser gratis Aquí vemos que juegan muy bien Todos juntos Mete un Wipo a Rekan Y básicamente dice Caps Vale, voy a zonear yo ¿Por qué va a zonear Caps? Porque no puede morir Caps tiene limpiar Entonces ¿Quién va a matar a Caps? ¿Quién? ¿Lisandra con la ulti? No tienen daño para matarlo Entonces Caps va directamente Y va a ir para allá Y dice A ver chavala Vení para acá Te voy a explicar aquí Cómo funciona este juego Zonea Y chicos Son unas gillipollas Pero qué importante Son gillipollas Es lo que hacen buenos equipos Pero si os fijáis Creo que os fijáis En Giddishang Deja el Nashor A 3000 de vida Que es una vida Muy buena Porque con 3000 de vida Graves no puede entrar A robarlo ahora mismo Es decir Graves no puede entrar Al Nashor Y hacer 3000 de daño Es demasiado Entonces deja la 3000 de vida Al Nashor Y Rekan Se queda tanqueándolo Para que no se resete Fijaros en Rekan Cómo se ha quedado tanqueándolo Es su chico Una gillipollez Pero esas cosas Son difíciles de hacerla en partida Cuando estás en una serie Fecha del mundial Y hay muchos nervios Esa gillipollez Es tío Lo hacen monopono al equipo Y esa gillipollez Está muy bien Fuerza en la muerte de Leona Y aquí También importante Graves va a intentar robarlo Obviamente 2,9k Hay que Listerkan Vale 1 2,3k Listerkan Vale Hacer daño al Nashor A saco Voy a entrar ya Boostear el Nashor Y entra ahí Y si lo fijáis Todo el rato pega el Nashor Pega el Nashor Pega el Nashor No se para A pegar a Lissandra Pilla el Nashor Y luego la Lissandra Bueno de hecho Lissandra se muere también a tiempo Porque Lissandra está tan low de vida Que se muere Pero el code ahí es Rusear Nashor Y yo voy a ccear a Graves Y nada Se pilla aquí un Nashor Y teniendo Sivir a Zir Jace también Que mueve con el Nashor La partida ya está muy de cara Voy a pasar aquí un poco Porque ha durado bastante Bueno aquí me voy a teamfight Que sin más Es lo que he enseñado No hay mucho que ver esta teamfight No hay ningún tipo de Mega outplay ni nada Es lo que he comentado yo Que se mueve Aquí vemos como Pilla un par de gratis y tal Y aquí va con el Terefnatic Un error De hecho van a cometer un par de errores seguidos Que son errores grandes Sinceramente Aquí vemos como Sinceramente Esta línea me gusta Que esté Jace con Rakan Porque creo que Jace con Rakan Contra Aatrox Si Aatrox se pone fuera de posición Rakan no tira la ulti Creo que son capaces de one shotear Y Azir arriba Le pueden venir dos o tres tíos Que va a estar seguro Es decir Aquí Para que me hagas una idea Tienen que ver Quien es el miembro más Vulnerable Y Azir va a sobrevivir Azir tiene flash Tiene limpiar Tiene el salto de los soldados Y tiene la ulti Jace no tiene nada Jace no tiene ni flash Ni tiene ningún tipo de salto Ni ningún tipo de limpiar Entonces si aquí puede morir alguien Es Jace Entonces aquí Rakan va con Jace En plan vale Voy a estar con Jace Y Azir está solo de arriba tranquilamente Porque Jace puede morir Y Azir no Entonces esto es muy inteligente Pero aquí si os fijáis Es un error Realmente grande Porque aquí perfecto Están poniendo presión Poco a poco si os fijáis Pega en el medio Poco a poco Azir Pega arriba y baja vida Esto tiene que ser algo poco a poco Tiene que ser en cual Un minuto o dos minutos Tienen torres Mirad como está arriba la torre Es decir Esto tiene que tomar con paciencia Esto tiene que tomar con paciencia Y jugando con los números Hay tres tíos arriba Pues arriba atrás Pegamos abajo Hay tres tíos abajo Abajo atrás pegamos arriba Debería ser así Ahora el error viene aquí Porque aquí perfecto Aquí de hecho Pueden estar pegando lo mismo Pero no viene a nadie Ahora Ven a la zona arriba Están viendo a la zona arriba Ven a la zona en medio Perfecto Pueden pegar Pueden pegar Pueden pegar Perfecto Pueden pegar Pueden pegar Pueden pegar De hecho pueden seguir pegándose No sé por qué tienen miedo Perfecto Se han pegado Ahora No ven a nadie arriba Mirad arriba chicos Arriba Azir Azir tiene una torre Azir tiene un minuto Que no ha atis ahora mismo Azir tiene que decir Oye chavales Para atrás Para atrás ya Porque si no están arriba O están en medio Abajo Es decir Si ha dejado un minuto Es porque van a iniciar Aquí para atrás Para atrás Para atrás Y este error De comunicación muy grande La verdad Esto es muy grande Porque bueno Si va a resultar Que son un par de muertes Ahora se van a morir los dos Es decir No hay fin del mundo Ganan igualmente Pero este error Sinceramente es un error Muy tocho Es decir Donde tienes tu inhibidor gratis Totalmente gratis arriba Si os fijáis Y donde en medio También están pegando torre Que les juraré Que en medio Ahora mismo va a pegar a torre Eh No no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se mira arriba tío Se arriba Caps Estoy seguro que le ha dicho Oye No hay nadie arriba tío Esto es gratis tío Iro para atrás Y pillamos un nivel gratis Y luego en medio minuto Pillamos torre gratis De medio o de abajo Hay que jugar con paciencia Este error Es un sinsentido Es decir Gasta su flash Gasta su ulti Y se suicida Básicamente Entonces error muy tocho La verdad Esto que hace Que pierda bastante tiempo Pierda el tiempo de Nashor Tiempo de Nashor Tiempo de Nashor Tiempo de Nashor Y ahora Perfecto Vuelven a las andadas Y aquí va a haber otro error más Va a haber otro error más aquí Porque aquí perfecto Juega a la teamfight Disengage Todo perfecto Y aquí error tocho De comunicación Voy a hacer a la teamfight Error sinceramente Bastante 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 Mal Aquí fanatic Es decir Obviamente es un equipazo Todo eso y tal Pero han cometido aquí unos errores Que me preocupan para las finales ¿Por qué? Porque no tiene sentido Que ha pasado aquí Aquí debería haber ganado la partida Aquí Van a iniciar el cinzao Cinzao escapa Perfecto De pucha madre Aquí Esta gente está jodidísima Mirad Es decir Como pega De la lápiz Está gris a media vida Están jodidísimos aquí Aquí Cinzao Creo que lo hace perfecto Frasar con los cojones Para adelante Aquí Rakan Va a iniciar Va a iniciar Aquí Imaginaos que Wipo Que imagino que Wipo Está en plan Eh viene a Atrox por el lado Vamos por Atrox y tal Porque si os fijáis Wipo es el primero que va por él y tal Estoy seguro que Wipo en que ocadea A lo mejor regles Pero creo que Wipo Pero como que se Le da mucha importancia Eh Atrox 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 O sea aquí Ismaran a Atrox Y inician con Rakan Están muertísimos Están muertísimos O aquí Ya que ha hecho mal Ya que Rakan y Cinzao Han entrado a saco Cinzao los ha fraseado Y esta gente va para arriba A verlo para acá arriba Ya que ha pasado eso Al menos que le dan todos para él Pero si os fijáis Aquí No va nadie por él tampoco En plan tardan mucho Es como que Hay fallos de multiplicación muy vastos En el cual Cinzao, Rakan entra aquí a saco Y al mismo tiempo Wipo va por él Y vaya Estoy 100% seguro De que aquí Si entra Wipo con el flash Tiene incluso el flash a Zir Aquí hubiera matado a todos Si estaba la partida ya acabada Es decir Esto Te dice que bueno Que la comunicación No es Tan buena como podría ser O al menos Este es la comunicación Bastante tocho Igualmente bueno Van a ganar la partida ahora Es decir No es que esto sea algo Que cambie de partida Pero si que son errores Hay que tener en cuenta Para que se van a ganar a finales Pues eso Hay que jugar bien tío Y aquí bueno Aquí hacen engage con 9 Muy bien Pero si fíjense Mira fíjense en a Zir Fíjense en a Zir No le pega a Zir Nadie No le pega a nadie Ahora van a poner todos juntos Pues no Pues todos muertos tío Caps obviamente es una puta bestia Pero bueno Que esto que ha hecho Caps No lo ha hecho cualquiera Es decir Tiene muchas ventajas No le hacen focus en late game Pues GG Partida Partida siguiente chicos Esto es un 2-0 en toda regla Esta partida mucho más relajada Pero como comenté Normalmente Porque tiene a Zir Tiene Sivir Sivir Bueno Sivir la tiene en todas partidas Creo que Pero el hecho de tener a Zir Te dice mucho Que la partida va a ser más relajada Pero bueno Partida bastante En general Bastante estándar Más igualada Pero bastante estándar Y Dios que hay que ver algo Que me estoy muriendo Eso sería 2-0 El fanatic De momento Bastante superioridad Esta partida creo que menos Esta partida ha cometido Muchos más errores La primera partida ha sido Muy limpia Pero muy limpia Esta partida creo que Todos estamos de acuerdo Que han cometido Unos cuantos errores De comunicación Y en general Errores Diría que importantes Si quieres ser el mejor equipo del mundo Esos errores no los puedes cometer Porque a lo mejor Contra Krona en Valley Pero Contra Virtus Gaming No sé cómo van a faltar Si hacen esos errores Y bueno Aquí iríamos por la última partida Me intento hacer hasta más rápido Porque esta partida Tampoco tiene tantísima Chicha Y me estoy muriendo Ya que ir a hablar Tampoco Que esto sea un coñazo Sinceramente quiero que Venga partidas Y veis un poco El por qué ganan El por qué estas peleas El Quién le hace bien Quién le hace mal Y sobre todo El cómo se puede desarrollar Esta partida Contra Contra Virtus Que son esas finales Que creo que todo el mundo Va a estar ahí Viendo Pues a saco Yo si estoy subiendo Así Pues esto me va a poner Más normal y corriente Me va a poner Así Última partida De De todas Aquí no pilla Rize Aquí pilla Eko Pilla Eko Pilla Eko De hecho Rize contra Víctor También va guay Y pilla Eko en el último momento Perfecto Empezamos Primero First pick de Atrox Por parte de Fnatic Un first pick bastante estándar Otra vez vemos que ha manejado de Blank Es decir De Blank que está permaneada De Blank y de Dalkali Baneo muy estándar Contra Fnatic Total First pick de Atrox Para variar Xin Zhao Que tiene mucha presión Ahora mismo Con esta baneada nocturna Que está baneada siempre Y Brown Típico de De Clone 9 Puede usar el Brown Puede usar el Xin Zhao Aquí típico de Fnatic Otra vez más Pilla Rakan Y otra vez el Víctor Otra vez pilla el Víctor Y aquí cuando Clone 9 Podría jugar algo como Jace Pero no lo juegan Imagino que no lo juegan y tal Porque pilla el Lucian Que no es que esté mal el pick Porque me han ido bien con Brown Vale ¿Qué pasa? Pilla el Lucian Tienen Víctor Ahora este equipo si quisiera Podría manejar a Echo Es decir Podría manejar top lanes Para que Víctor no sufra ¿Qué pasa? Que ni siquiera manejan en Echo Es decir No manejan a Echo Ni manejan a Jace Ni manejan a nada Entonces que no manejen a Echo Cuando no juegan antes Cuando saben que probablemente Vayan a jugar contra un Echo Eso ya te dice Que le está igual Le está igual que juegues Echo Es decir No lo consideran un counter O no lo consideran un campeón Que va a tener importancia Entonces no manejan a Echo De hecho manejan a 2.000 veners Para crear otro sistema es cómodo Tal cual No manejan Echo Le da igual Y aquí Perdón que no la pilla Pilla otra vez Lissandra Otra vez más Esa importancia que da Lissandra Aquí Como se habéis fijado chicos Tienen que decidir Entre manejar AD carries O manejar Júmulas Es decir Tienen AD carry Júmula Ellos no tienen AD carry ni Júmula Tienen que decir que banean Entonces Anteriormente Si os acordáis Banearon Jax Y banearon Chaya Y en Rakan Esta partida han decidido Banear solamente Júmulas Han decidido banear Jax Júmula Y Liss en Júmula Es decir Han decidido centrarse En banear a las Júmulas ¿Qué pasa? Se queda abierta a Chaya Que la pillan Chaya y Rakan Y se pillan Rek'Sai Un campeón que está moviendo Otra vez en el meta Un campeón que Yo soy un poco hater de él Porque creo que No es que sea difícil Sino que creo que un campeón Un campeón que a veces Un poco inútil Pero es verdad Que un Júmula Un Rek'Sai bien jugado Te da mucha presión En el de game Tiene bastante daño Es un campeón que está bien Y que se está moviendo A ver bastante Rek'Sai Ya que contra Lissing Shinshaw Y campanas así Va bastante guay Entonces nada Pillan Rek'Sai Porque han baneado A Lissing Y al Júmula Y de Dash pick Otra vez más Juegan Echo Juegan Echo Contra Víctor Ya sabéis Si habéis hablado antes De matchup No lo considero Yo counter De todo Es decir Va guay Pero no ha conseguido Ningún tipo de counter Tener Echo top en tu equipo Es un poco mierda La verdad Yo no jugaría Echo Y creo que mi equipo No quiere que juegue Echo Y no soy muy fan de Echo Quien sabe Oye a lo mejor De aquí a un mes Me voy jugando Echo Como un cabrón Y digo que está muy fuerte Y tal Si me dicen que hay que jugarlo De qué manera Oye no lo sé Pero lo que he visto Y lo que yo he jugado Que he jugado bastante El Víctor ya He jugado contra Echo Cuatro veces o así No me parece nada Nada especial La verdad No me convence mucho Aquí sin más Ganke a en medio Gasta flash para nada Tiene Aftershock Alisandra no va a matarlo Aquí no pasa nada Mucho en early game Un early game bastante estándar Que yo sepa Esta partida De hecho creo que ahora Van a matar 2 para 2 Bastante absurdo Va a ser ahora mismo Creo Creo que os fijáis chicos Mirad Es que esto es muerte No sé Es que Hay muchas muertes Que han metido Chrome Knight Este mejor de 5 Bastante absurdas En mi opinión Y En un Contra gente muy buena Como el fanatic No puedes cometer errores pequeños Porque comete errores pequeños Que te da un poco de ventaja Y esa ventaja Ya es GG Tío O sea que vemos que tienen Tres marquitas aquí Se puede ver tío Se están viendo Lo veo hasta yo Que no soy de carry Yo estoy viendo Se pone ahí a rango Se pone recto Muerto tío Muerto A tomar por culo Y aquí matan 2 para 2 Teniendo Characan Que es una ball lane muy tocha Que queda muy bien Así que Esto ya la ball lane Lo jode mucho Que luego igualmente Van a estar Mediamente jodidos Porque Brown Lucia Una ball lane muy fuerte Pero claro tío Van a sacar una ball lane Van a sacar una kick 2 para 2 Contra un Brown Lucia Que es súper fuerte Entonces Eso ya te dice Que tampoco es jodida la cosa tío Aquí la muerte Todo muy estándar de momento Si os fijáis Todo el mundo farmeando Sin más Aquí se puede ver Que ambos en medio Van para en medio Juraría Si os fijáis En esta serie Todo el rato Que los supports Van siempre para en medio De una Van para en medio Y luego ya se mueven Rakan Todo en medio Cubriendo un poquito Aquí al Al Jensen Al Caps Y Brown lo mismo Está aquí en medio Por si acaso fuerzan Oye estoy aquí con vosotros Chavales Lo estoy cubriendo Es igual Los dos medios Los dos supports Muchas veces Siempre que vaquean Vaquean Y van para en medio Para ayudar al Pues al medio Al que tenga presión Al que aguante la línea Al que no puedan joder Eso es importante Es que si os fijáis Brown sigue aquí todavía Brown sigue aquí esperando 8000 años Brown y Shinzao Y Caps jugando muy bien Muy inteligente Caps Sabe que está alrededor suya Míralo Que lo sabe Está jugando muy defensivo Aquí tiene ulti No tiene ulti Y Sandra Así que bueno Ulti ya hasta se escapa Todo muy bien Aquí hubiera hecho falta Sinceramente Que hubieran forzado Algo abajo Fanatic Si os fijáis Fanatic Está 2 para 1 Y no es que no me va a forzar Nada Sino que ahora Rakan se va a mover ahora Y eso sí que hubiera hecho Un poco de menos Que no es que esté mal Que se mueva Porque si os fijáis Si se mueve ahora Ahora que ha llegado ya Da un poco de De aguante Al medio Que pueda farmear Pero yo creo que hubiera hecho mejor Ya que no se ha movido En principio Ya estaba abajo Que hubieran puesto abajo Y hubiera intentado matar Al Al Lucian Aunque imagino que si no han hecho Porque no pueden Es decir Lucian con flash No creo que pueda morir En 1 para 2 Si no en nivel 6 Rakan Así que imagino que ha dicho Que 1 para medio ya está Pero bueno Partida muy estándar Si os fijáis Mucha importancia en el medio Y en mi opinión Es un error En mi opinión Que juegue tanto Esbesqueren Para el medio Esa partida es un error Yo si fuera él La bolding 2 para 2 Ya os voy a fijar ahora Que tiene mucha presión Que van a reventar Y yo si fuera él Jugaría otro rato para abajo Tío Una cosa que también Estaba viendo en el streaming Y lo comentó difícil Tío Y es Tío Esta partida No es para jugar Con el medio Todo el rato Esbesqueren Esta partida es para jugarla Con la bolding Esta partida es para jugarla Con estos 3 Este 3 Así Ahora mismo Está de puta madre esto Mira la wave que están perdiendo Pegan a la torre Esto es lo que tienen que hacer ellos Y el side Está obligado a ir para abajo A defenderles Porque mira No pueden jugar ahora mismo La partida Ahora mismo la ayudan Cuando pueden jugar Han perdido aquí mucha wave Han perdido media vida en la torre Esto es importantísimo Esto es lo que tienen que hacer Todo el rato tío Tienen que jugar esto Ahora cuidado Porque como veis Atrox tiene presión Entonces se tienen que mover para atrás Atrox muy bien Se queda quieto ahí Pone poro Y al moverse a Atrox Aunque esté miss Tienen que irse para atrás A bolding Entonces aquí Caps quita un poco La presión De la bolding De fanatic Aquí va a reventar un poco La cabeza Pero bueno Sin más No farsan tampoco A otro mundo Todo guay Perfecto Top lane Como veis No comenta nada Top lane Pero muy estándar Mismo farmeo Tiene criptomanía Así que Víctor Ahora mismo saca pasta Perfectamente saca De los 200 O así Y es un matchup En el que repito Que Víctor Va a ser más útil Que eco luego Entonces Para que cojones Sinceramente Para que cojones Juegas dos veces Eco contra Víctor Si no pillas nada De ventaja Tío De hecho aquí está muerto El tío No tiene mana para ulti Está muertísimo Pues ya está tío Es que está jugando Un campeón No sé Yo me hubiera gustado mucho Estas semifinales Tío Haberlas visto Con otro campeón Tío Porque Lycorais ha jugado Muy bien estos mundiales Ha hecho un papelazo Un top muy bueno Tío Wipo también Y siento que Dos veces jugar Este matchup Que lo consigue Una puta mierda No una mierda Porque sea malo En donde Uff No puede hacer nada No no Sin matchup Puede ser hasta bueno Para eco tío Pero no más Vía nunca Ventajas suficientes Para que se haga rentable Y creo que No sé Creo que se piensan Imagino que habláislo bien En streams En entrenamientos Se le habrá funcionado Pero personalmente Me da mucho coraje Tío Que jueguen dos veces En una parte Es que los partidos Más importantes Importante Perdón No sé ni hablar En los partidos Más importantes De sus vidas Tío Que se jueguen dos veces Un matchup Que un eco top Lo veo una puta mierda Tío Entonces me hubiera gustado Ver otras cosas Más estándar Por así decirlo Pero bueno También es verdad Que victor top No es estándar Entonces hay que hacerle algo Para jugar contra victor Y no te pueden jugar Una pop No te pueden jugar Una mierda Tienes que jugar Por casas raras Entonces lo entiendo Pero me da coraje Tío Porque creo que no funciona En opinión no funciona Pero bueno Repito Si lo ha jugado Club 9 En las siguientes De los mundiales Es obvio Que lo han probado antes Y le ha funcionado Así que bueno Yo simplemente me da coraje Porque pienso que Cuando veo que un neko Va a hacer 1-0 Contra un victor Está jodido tío Aquí pillan Otra gonde gratis Pillan totalmente gratis ¿Por qué pillan Otra gonde gratis? Bueno obviamente Lo pillan ¿Por qué? Muy simple Aquí si os fijáis Me veis para atrás Es que para que os fijáis Que en el doble Muchas veces Para ver por qué pasaron Tienes que irte Un minuto atrás ¿Qué pasó aquí? Rexhaig Ganqué arriba Rexhaig Ganqué arriba Entonces Stanker Se está arriba Entonces esto le da A clonar un poco De relax Y si os fijáis La Bolden Y en medio de Cloud9 Han vaqueado La Bolden ha vaqueado ya Y en medio vaquea ahora Es decir Cloud9 está vaqueando Antes que Fnatic Entonces ahora que han vaqueado Vale Fnatic tiene presión Ahora mismo Fnatic vaquea De carry Ahora vamos para vaquear Caps imagino Vaquea el support Vaquea Caps Perfecto ¿Qué pasa? En el momento en el que vaquean Ya está aquí Cloud9 Y si os fijáis Mirad la Bolden La Bolden tiene presión De abajo ya En medio va a tener presión Ahora en 0, Si os fijáis Va a pulsar en medio Y tienen presión abajo Tienen presión en medio Y el jungla Está arriba Entonces es totalmente gratis El dragon La verdad No puede haberlo duchado De ninguna forma Si está el jungla arriba El jungla queda arriba Y tienen presión abajo en medio El dragon es totalmente gratis 100% gratuito De hecho Lo habrá habéis pillado antes Yo creo Al minuto 8 Pero bueno Dragon gratis Infernal Dragon muy importante Y aquí si os fijáis Jugando para abajo ¿Qué es lo que hay que hacer? Si os fijáis Jugar para abajo Un poquito de pelea Como veis A Wipo como que suda un poco El El Nardo El Echo Le da absolutamente igual Sin más Matchup que va a sacar Ventaja a él Aquí vemos como Existe un poco troleada Por parte de Xin Zhao Pero aquí lo hace Muy, 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 muy Bien La Bolden de Clown Knight Esto parece brutal Bueno, vamos a centrarnos Bueno, vamos a ver a jugar Aquí hay un poco de acción Bueno, aquí hay un poco de acción Y tal Está invadiendo Le pillan Juegan muy bien Esto mecánicamente Especiales Lo juegan muy bien Aquí se mete Jensen Con el flash Para defenderle Aquí Kaps Kaps Juega de puta madre Lo mata Pero bueno Va a ser uno por uno Porque ahora este lo mata Y tal Va a ser uno por uno Ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Porque han matado y tal Aquí de error Hace un error de Xin Zhao Pero la Bolden de Clown Knight Lo hace de puta madre ¿Por qué? Aquí ves a Xin Zhao Mira a Xin Zhao Está aquí en mi mapa Aquí Xin Zhao dice Vale, yo quiero invadir Y dice a Bolden de Clown Knight Chavales, voy a invadir Por favor, venid para acá Y aquí la Bolden de Clown Knight Se mueve súper pronto Y le cierra aquí Aquí le cierra el paso Y dice Chavales, aquí no vais a pasar Aquí no vais a pasar Y se mueven ellos Antes para arriba Aunque se peguen en su jungla Están pegando la jungla de Fnatic Y aún así La Bolden de Clown Knight Se mueven antes que ellos Es brutal Entonces esto es súper importante Porque esto es lo que hace Que la play se haga bien Es decir Esta play Si no fuera por él Kaps se carga a Veskeren Y luego se carga a Jensen Entre él y él Pero ¿Qué pasa? Se mueve la Bolden antes Y fuerza una muerte Entonces esto la Bolden de Clown Knight No hace de puta madre La verdad Esta partida quitando El error de Sneaky Creo que la Bolden La fascina la ha jugado muy bien Hay que tirar TP Eko Que es una cagada que flipas Porque usa un TP para nada Y la wave de arriba Se la ha usado para él Es decir Va a perder arriba muchísimo Mirad la wave de arriba, tío Pierde bastante Tiene que ir quizá para arriba Y pierde Eko pierde dos waves enteras Entonces ya sabes que esta partida Yo cuando vi esto Dije Esta partida está bastante jodida La verdad Yo cuando vi que Eko Se tiene que mover Y no pilla nada A cambio Está muy jodida Me voy a comprobar otra vez Que estoy grabando Madre mía Es que se está partidando Si es que si yo estuviera grabando Ahora mismo Me pego un tiro Tivo creo que hablando Una hora o más Madre mía Pedazo de vídeo Lo estoy dejando chavales Espero que os guste La verdad Espero que esté entretenido Eso espero Si no pues me cago en mi vida Porque me estoy dejando aquí la voz Y nada SerainMovies Tiene ya Bastante ventaja De Víctor Hay que pensar No solamente dominios y tal La asistencia Hay que pensar en la creptomanía Que no podemos ver Lo que tiene Pero vaya La creptomanía La puede dar perfectamente De oro 300 de oro Perfectamente Y eso son como unos Unos 20 minions casi Entonces mucha ventaja Esta ventaja Para 20 minions Más asistencia Víctor ahora mismo Le saca mucha mucha ventaja Aquí podemos ver Como he chinzao Juega todo para abajo Si os fijáis He chinzao todo para abajo Y lo que tiene que hacer Es lo que tiene que hacer Chinzao Jugar para abajo Con la botella Están muy jodidos Vamos para abajo Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Todo guay Todo bien Todo perfecto Acá arriba Si ves Víctor Servio de él Es que Cotop Es que quien coño juega Cotop Para que pueda ser Cotop Joder Lo odio Odio Lo digo odio Porque a ver Que yo quiero que gane Fanatic Y me ayudo que gane Fanatic Pero no se me hubiera gustado Ver uno para uno más No se Diferente Tío Diferente Aquí acción Aquí caps Si os fijáis Caps Puse a medio Y otra vez más Caps se mueve para arriba Se mueve para arriba Perfecto Todo guay Pero No va a forzar nada De hecho casi se lo carga La verdad Está a punto de quedarse Fuerza flash Van a tirar torre arriba Y perfecto Tiran torre Y mientras se inician en herald Si os fijáis Mientras que traen torre arriba El super y el jungla Se empiezan en herald Muy inteligente Porque el otro Ha ha maqueado Tanto el eco Como el que está en base Como el alisandra Entonces herald gratis Fanatic Esta partida Le está dando un puto repaso Tío Le está dando un repaso Tío Aquí Bueno Proxia te lo da un poco Porque Es un poco putada Porque Proxia No ve a Arashinfam Arashinfam De repente Esa también está muerto Aquí Paliza Pero En la otra parte Pasa lo mismo Por arriba Tío Sneaky flasea Super, super, super tarde No sé por qué Sneaky otro error Básico Porque aquí Bueno vamos a ver Que van a pelear Que van a reventar Fanatic Es un poco obvio Que va a reventar Fanatic Porque es un 4 Para 3 Simplemente aquí Hacen focos a Caps Que tiene la ulti Caps aguanta Aquí van a matar a Brawn Juraría Aunque se salva a Isandra Ah no Pues Brawn no muere Pues bueno Se van a ganar uno Se salva a Isandra Un toque de vida Aquí Wipo intenta matarlo Que es normal Porque Wipo tiene flash Mira Wipo tiene flash Te puede hacer flash Pero no llega tío Por poco pero no llega Una putada Pero bueno Pueden en Herald en medio Que va a tirar torre Y aparte de torre Va a pegar a la siguiente Entonces mucha ventaja Se pillan Y creo que ahora El dragón de montaña No pueden hacer nada Y están pillando Todos los objetivos Han pillado el Herald Han pillado las torres Han pillado el dragón Quitando el primer infernal Que no puedan lucharlo No es posible Han pillado todo Aquí vemos que el Caps Que hace la Sneaky Es muy bueno No puede hacer demasiado Es que plan paz Ahora el tío Debería de Haber flashado instantáneamente Después de eso Pero bueno Hay que decir que estaba muy jodido Estaba muerto 100% Y esto es la pelea Que hemos visto ahora mismo Y ya Bueno es que pone una pelea Que no da tiempo a verla casi Porque pillan a Caps Esto simplemente Es que ponen ahora el replay Simplemente que Caps Estaba cubriendo Estaba haciéndose esto Cuando no puede tío Tienen presión de medio De ellos Si os fijáis Aquí Fijaros en Cloud9 Ha puso al medio Se han movido totalmente Está aquí el support Está aquí el carry Se han movido Que está aquí el tío Es muy risky Entiendo que eres un atroz Que no tienes ulti Pero entiendo Que tienes el santo Y dices Hostia si viene el santo Por aquí y tal Pero que pasa Que un brown es brutal Para pararte Te pillan ahí Ese es el problema Si te pones aquí Está muerto tío No puedes defender esto No sé por qué Caps aquí Bueno Si Comete un error No pasa nada Pero Caps no debería estar aquí Caps si quiere hacerse esto Que se haga aquí Porque no puede defender a esta torre Esta torre no la puede defender Es un 4 para 1 Si llega a ir para acá Que es lo que quería hacer Está muerto No puede Es que no puede venir para acá Yo creo que el tío A lo mejor se empanó o algo Porque no puede Es que está aquí Su bolde está en medio Su jugula está en medio Y ellos ya han rotado Entonces no sé Si hubo fallo de comunicación Porque tío Iba a ir para arriba incluso Y bueno Le cazan Lo matan Y poco más Aquí he hecho otra pelea mala Para Falatic Porque aquí fuerzan Está Si os fijáis chicos Está Atrox Que viene de base Está muerto No tiene TP Y Es que Esta pelea es que Falatic tío Los quiero eh Son buenísimos Son buenísimos Están ganando mundiales Son los putos amos Quiero que ganen Pero Comete a veces unos errores tío Que no deberían tío No deberían Siendo los putos mejores del mundo O eso espero Como mínimo Los segundos mejores del mundo Actualmente Este error tío No puede cometer terror Tío Está primero de todo Echo ha pulseado Si os fijáis Echo Vamos para atrás Mirad Mirad a Echo Creo que os fijáis en Echo Echo ha pulseado Y se mueve Echo se está moviendo Aquí Víctor te hay que decir Chavales No está Echo Y no es para atrás ¿Pero ahí qué es? Para atrás Aquí Atrox está en base Sin TP Chavales Para atrás No os pegáis No tengo TP No os pegáis No puedo entrar Está arriba Lissandra Pero tiene TP ella Es decir Si se pegan ahora mismo Te dicen Yo no puedo entrar Si yo fuera Atrox Es decir No pueden pegarse Está Víctor abajo Que se ha pulseado Echo Y Atrox en base ¿Por qué se están pegando? ¿Por qué se están pegando? ¿Por qué? Chavales Esto es trolear Esto es trolear muy vasto Tío Esto pues bueno Porque son muy buenos Han pegado ventaja Luego juegan mejor y tal Pero esto tío Estos dos muertes Que han regalado totalmente Un error muy grande tío Un error grande De un equipo que es un equipazo Entonces Chicos No Zaratix Si me oís No hacéis más esto tío Jugad limpio tío ¿Por qué hacéis esto? Si os habéis un puto amo Este error es muy básico tío Este error es de comunicación Este error es de 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 coqui Este error es de flipao De Ah yo sé En medio Nos pegamos No tío no Alrus en base Abajo Han puso y se mueve eco Para atrás tío Para atrás Es que ni lo penséis Tiene que ser Acción reacción Pero bueno Lo único bueno es que son dos muertes Que no pillan nada a cambio No pueden pillar torre No pueden pillar dragón No hay geral No hay nada Entonces bueno Dos muertes Que sí Que es una cagada Pero no pillan nada a cambio Entonces avanzamos la partida Aquí tiramos un victo ya Partidamos estándar Vamos a ver como eco Uno para uno se lo tome Perdón Victo se come uno para uno a eco Aquí Creo que hay peleilla Aquí sí hay peleilla Porque está eco abajo Y tiene tp Pero está aquí Es decir Aquí igual que antes tío Aquí mirad a victor Victo se está moviendo Victo se está moviendo Entonces aquí eco tiene que decir Chavales Se mueve victor Tengo tp Es decir No significa iros para atrás No Significa hoy se mueve victor Si vamos a pegarnos Tengo que usar el tp pronto Porque si no Venga tarde tío Venga tarde Y aquí Ves que hay acción Está victor ahí Está victor ahí Y está victor ahí tío Mirad a victor Y aquí Esta pelea Creo que fanatic Debe reventar más de lo que hace Porque aquí Jensen la cara Jensen se mete Mira Jensen aquí Esa pelea que el nai Me lo ha reventado tío Porque si os fijáis en Jensen Yo os fijáis en Jensen Lo que hace Jensen puede entrar ahora mismo Pero se mete aquí No sé por qué Se mete a tirar la e Aquí dentro No sé por qué Y Se queda stuneado tío Y no puede entrar Si hubiera entrado aquí Si hubiera entrado aquí Le puede meter la última regla O puede forzar algo y tal Y hubieran ganado más pasto Pero bueno Una pelea Quizá de un 0 por 0 Gracias a Dios Porque esta pelea Ahora mismo Clone 9 son superiores Es decir Ahora mismo Por composición Ekko ahora mismo todavía es útil Ekko mete bastante Lissandra ahora mismo es muy útil Tienen un Lucian Es decir Ahora mismo Es cuando Clone 9 aún puede ganar Yo creo Porque luego tienen Charracan Que vale Estos equipos Pues Atrox y Rek'Sai No os quedan demasiado bien Pero tampoco os quedan demasiado bien Ni Lissandra Ni Ekko Ni Lucian Entonces Estos tienen Charracan Y Víctor Entonces tienes ese outscale No sabes que van a escalar Otra vez más Fanatic Y escalar mejor que ellos O sea Un 0 por 0 está de puta madre Ahora mismo Un 0 por 0 está de puta madre Una pelea quizás un 0 por 0 Todo guay Todo guachi Fáticamente ya un par de reyes seguidos Tanto arriba Caps Como en medio La bode en el júmula Aquí fuerza de Caps No puede hacer nada Si os fijáis aquí no para uno El Whipo se rie de él Y aquí Otro error más seguido de Fanatic Tío Este caso es Whipo Tío Ha hecho cada uno el error Tío Cada uno del equipo Ha hecho el error seguido Ahora Fijaros Chicos Fijaros en medio Medio ¿Quién tiene presión? ¿Quién tiene presión? Clone 9 Clone 9 tiene presión ¿Qué significa eso? Que Clone 9 se puede mover A los lados Y Fanatic no Fácil como eso Hostia Whipo Cabrón Mira donde está jugando Whipo Mira donde está jugando Whipo Mira su gol Se puede mover De hecho se puede mover ya Aún no se ha movido Aún no se ha movido Porque no quieren Porque no se han dado cuenta Y ahora se ha movido Y ahora se empieza a mover un poco Y con dos cojones Va Mira va para acá Con dos cojones Whipo cabrón Que de puto amo Pero eso es demasiado En plan No tiene presión de medio No puedes pegarte aquí tan ofensivo Tienes que pensar que te pueden mover Se pueden mover a por ti Al que obviamente Tío muere Y bueno Una muerte no pilla nada A cambio Perfecto Pero es una muerte gratis Tío Una muerte Si estás reventando No tienes por qué forzar esto Porque Fanatic no puede pillar nada Fanatic si os fijáis No pilla nada Es otro error más Que es una muerte gratis Que regalan Y estas muertes Tío Contra un equipo como En Victus Gaming Que van a jugar a las finales Pueden ser muy importantes Tío Estas muertes No me gustan Tío Son muertes sin sentido Es decir No tiene presión de medio No puedes estar en su torre lidiando Uy pues No puedes Entonces ya han cometido aquí Tres errores seguidos Bastante Obvios Pero bueno Ahora sí Siguen la partida De hecho tienen dos casas de ventaja Que el online Sí tiene bastante ventaja Pero la partida Se decide aquí Esto es muy random Es que Sinceramente estos mundiales Somos mejores de ver y tal Pero hay que decir Que el nivel Creo que es el nivel más inferior Que hemos visto en general En los mundiales Hay muchos errores Yo Estoy viendo esos errores Muy básicos No me van a entender No se dice que yo lo haría mejor Que Madaño sea mejor Es decir Obviamente Son equipos Superados a nosotros Son super buenos Pero que cometen bastantes errores Es decir Puede ser lo bueno También puede ser lo malo Están cometiendo muchos errores Tío Y en los otros mundiales Si os fijáis Como eran más de macro game Más de visión Errores así Habían mucho menos Era mucho más de rotaciones Era mucho más de Número de ventaja Tío Esta partida Este Top 5 Hay muchos errores Super importantes Aquí Pues pillan a Pillan a Deco Pillan a Deco Esto es No sé qué pasa aquí La verdad No lo entiendo Pero bueno Vale Es un 4 para 5 Están full de vida No me he usado nada 4 para 5 Estaba todo de acuerdo Que esto Obviamente Que online Deberá correr Es decir Son uno menos Es obvio Que deberán correr Y no pegarse ¿Por qué motivo No corren? En plan Mira ¿Por qué? Mira ¿Por qué? Mira Guay ¿Por qué arriba? ¿Por qué no va por aquí arriba? En plan Van a pegarse con Atrox Y no sé por qué Yo pienso Si hubieran podido correr Para acá Porque está Atrox Por aquí Víctor por aquí Se corren por aquí Víctor no va a llegar Y Atrox va a llegar Super tarde No va a llegar tampoco Y Atrox por aquí También Sería un infernal Y se pilla Y se pilla el Nashor Ya está Chicos Esto es GG Esto es GG En este momento En este momento Ya está muerto 100% No sé por qué Cloud9 Mira ¿Por qué Cloud9 Va para allá? ¿Por qué? ¿Por qué se le pilla a la planta? No lo entiendo Esto tiene que ser Comunicación o algo raro Porque no sé por qué Si está eco muerto Un 4 para 5 Porque van a pegarse No lo entiendo Un error muy raro Tío No sé por qué hacen esto Porque Cloud9 Tira ventaja Tío Tenían 2000 de ventaja No es muchísimo Porque tienen un equipo Un poco peor Pero oye Una buena teamfight Se pilla el Nashor Y ganan la partida Es decir Cloud9 todavía aquí Puede ganar Cloud9 aquí Perfectamente Puede haber ganado Pero trolea muy vasto Pilla la eco Se mueren todos por él Perden el infernal Perden el Nashor Y ya está Esta partida Ya que vamos a poder entender Con el Nashor Pues Pues GG Chaval Y esta teamfight De hecho Ha tomado una teamfight Y tal Y sobreviven Es que mira Para que veáis El nivel de bien Que está Cloud9 Esta teamfight Tiene el Nashor A perdió el infernal Dame la teamfight Por fanatic Creo que lo juegan bien Y aún así Mira mira Es que sale bastante Sale bastante estándar Es decir Es un 2x1 Un 2x1 Y casi un 2x2 Es decir Que si antes no me habían rodeado Yo pienso que Cloud9 ganaba las peleas Cloud9 me hubiera ganado Un 5x5 antes Cloud9 me hubiera ganado Pero bueno Aquí ya Pues pierden en torres Aquí no hay mucho Que ver la pelea No hay ninguna pelea Que hay que aprender algo Es una pelea bastante estándar Y ya tiene ventajas Sin más Perfecto De hecho No ha buscado mucho el Nashor Si os fijáis Cloud9 Aunque ha rodeado Y ha perdido bastante Aún así Plantan en cara Van 4300 Turo por detrás Y aún así Si os fijáis Tiene mucha visión Están peleando Objetivos Y tal Es decir Van bien Van Plantan en cara Si os fijáis Plantan en cara Tío No están acojonados Tío Aquí pelea Que aquí ya es donde Se decide todo Wipo la juega muy bien La pelea Baita un poquito Y aquí Mirad a Atrox Tío Mirad a Atrox Aquí Caps Y pa Y pa Ya está Pelea gana Esto ya es GG Que revienta la pelea Obviamente esta pelea la van a ganar La ganan Pim pam Pim pam Sabe morir 3 clases ahora Porque otro Flashea Jensen Pero Matan a todos Hacen un ace 5 por 2 Aunque no pueden acabar Pueden tirar Y un vigor Pero bueno Que pasa Sabe Nashor en 1.20 Sabe Nashor en 1.10 Sabe Nashor en 50 En 40 segundos Nashor en 35 Y mirad a Echo Van a pillar otra vez Al puto Echo Mirad a Echo Estaba esperando a Icaps Nashor en 30 segundos Pim Pim Y chasean Que da gusto Echaban Jumus Witi Total Mata la licorice Se mata la licorice Sabe Nashor 4 por 5 Aquí creo que fanatic Creo que fanatic Cometo un error Porque aquí No hace muy bien clon9 Aquí si os fijáis Clon9 tiene que intentar aguantar Lo máximo posible para Nashor Nashor está vivo Hacen 5 para 4 Tienen que hacer tiempo para Echo O sea aquí clon9 muy bien Se ponen aquí Para que no puedan pasar Pero en este momento Mirad Mirad rexail Mirad rexail Mirad rexail Aquí Pegaros tío Aquí si se pegan ganan tío ¿Por qué? Porque Altos se pueden mover Es decir No que se pegan de una Pero que planten más cara tío Atrox llega en 5 segundos Echo llega en 25 Es decir Yo creo que aquí se puede haber pegado Perfectamente Pero bueno Deseando hacerlo Tampoco es un error grande Pero bueno Si que pienso que puede haberlo hecho Total Aquí empieza el Nashor Aún no está Echo Mata la de TP Echo ahora Pero bueno Víctor zona un poquito Aquí tiene que estar el Beskeren Hacen 1 por 1 Pero Nashor gratis tío Nashor gratis Y aquí Overchasear Exatamente Dechasear mucho Y aquí rexail puede reventar Esta Q Mirad Mirad a Caps Creo que miréis su segunda Q Porque esa Q cambia la teamfight tío Mirad Tanto que Esta Q Esta Esa Esa Q Que noquea ahí a Lucian Y le baja la vida Eso hace que la teamfight La gana muchísimo Y hasta aquí matan a todos Perfecto Todos muertos Pipam pipam Se agrupan los 5 El jugador Y van a acabar la partida Si aquí acaban la partida Los reventan Y ya está Ya aquí no hay nada que ver Son 10-10 de ventaja de oro 11-10 de ventaja de oro Así que ya aquí sería GG Y Fnatic Egan a 3-0 A Cloud9 Eso sería todo Dios Espero que haya quedado Sinceramente Bien toda la aplicación Porque me he quedado sin voz He intentado explicar De la manera más rápida posible No metió demasiado 20.000 detalles Pero sí que he intentado explicar Oye que Explicar bien Porque para decir Se ha muerto Se ha muerto este Este es muy mal Una mierda Es decir Lo explico bien O no hago el vídeo Entonces espero que os haya gustado Espero que os haya sido útil Va a jugar Fnatic En las finales Contra Invictus Gaming Hay que decir que Invictus los vi muy 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 fuertes Contra G2 Fnatic ha ganado también 3-0 Es decir Ambos han ganado 3-0 En las 6 finales Entonces sí que pienso Que Fnatic puede ganar Invictus Son muy fuertes La verdad Ambos equipos Residen su potencial En top y medio Ambos equipos tienen Tanto Caps Huipo Como Rookie Y Deshai Es muy parecido a G2 Y hay que decir Que los de Invictus Deshai Reventó a Vander Y Rookie Jugó mejor que Perks Entonces Esperemos que no va a ser igual Es decir Si Deshai Revienta a Huipo Y Rookie Gana Caps Fnatic Pierde 100% Entonces dependemos mucho De que Caps y Huipo O Soap Si lo sacan Que Que gane uno para uno O que al menos Mantenga la línea Porque creo que ambos equipos Desiden su potencial En la silence En el top y en medio Entonces nada Estoy muy motivado Estoy super Estoy hippeadísimo Por las finales de los mundiales Espero que Me ha llegado que todo el mundo estará Así que nada Decidme por abajo en los comentarios Primero que ha aparecido el vídeo Si ha estado bien Muy largo Muy corto Incluso Si alguna gente Se ha mudado Si había aprendido algo Lo que sea Y también que me deis vuestra opinión De cómo ha sido este enfrentamiento Y sobre todo De cómo van a ser las finales Cómo van a ser las finales Si creéis que Fnatic va a ganar Si creéis que va a ganar Invictus Si creéis que va a ser un storm De algún equipo Si va a estar muy igualado Yo ojalá gane Fnatic En un 2-2 En un 3-2 Ojalá Sería brutal Chicos Gracias por verme Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Y si os ha gustado el vídeo Dame da like Cabrón All right I'm back Y si os ha gustado